En la gloria de Valencia Bueno, es un partido donde tenemos que estar todos contentos por victoria porque ha sido un partido muy duro y muy difícil desde el principio, ¿no? Hemos estado muy desacertados en primeros dos cuartos donde después de defender bien en primer cuarto en segundo cuarto tuvimos muchos problemas en el momento cuando teníamos que hacer rotaciones y jugar con desajustes defensivos y ellos han aprovechado muy bien sobre todo situaciones de liria en poste bajo en situaciones de ventajas, ¿no? Pero yo creo que tercer cuarto, en el momento cuando se pusieron 14 arriba creo que fue, el equipo empezó a defender de diferente manera y creo que la entrada de Lafayette ha sido determinante en este sentido, ¿no? Presionábamos más balón, su balón no circulaba tan fácil y pudimos recobrar la diferencia que fue tan amplia Creo que el equipo ha jugado con mucho coraje porque cuando hemos provocado muchas pérdidas de balón del equipo contrario siempre significa que hemos puesto mucho orgullo y mucha dureza en el parque Vamos con preguntas ¿Tenéis el micro alamérica a vuestra disposición? Ministro, buenas noches Evidentemente al espectador y a todo el mundo que siga el equipo le gusta ganar partidos de 30, de 40, de 50 pero hoy con una victoria tan sufrida el equipo crece más como equipo que el día de los 50 puntos Oye, es un rival directo yo le dije, tienen 5 victorias ganaron en campo de victoria de Bilbao, de estudiantes es un único equipo que pudo ganar Madrid por algo será yo lo respeto mucho y son semifinalistas de la liga entonces con equipo mejor que año pasado para mí entonces victoria contra ellos sin 3 jugadores que nos podía dar este plus en el sentido de poder hacer más rotaciones y no llegar a jugar con jugadores como Sato y Dolman mucho tiempo pero hoy no pudimos darles descanso por estos desajustes que fueron muy claros por eso esta victoria para mí tiene mucho mérito Juan Buenas noches Hoy al final ha podido jugar Van Rosson y sobre todo ha vuelto Lisug que era una pieza más que faltaba adelantado un poquito los plazos ¿Cómo valoras el trabajo de Lisug sobre todo en la segunda parte que ha trabajado muy bien? Bueno, pregunta tuya ya tiene respuesta Él ha sido junto con Oliver uno de estos jugadores que ha encendido la chispa de agresividad de buena defensa con dos o tres acciones que estaban al límite con un tapón me acuerdo ahora con un robo de balón ahí que es él cuando él hace esto contagia equipo equipo empieza a subir las líneas pero todo empieza por línea exterior cuando línea exterior presiona el balón y cuando no hay una circulación de balón muy fácil como fue en principio nos pasó en Alemania también y este es momento cuando jugadores como Lisug ganan más peso específico en equipo Buenas noches yo quería preguntarte un poco por un comentario que acabas de hacer al final dice no has comentado no he podido darle el descanso que quería a lo mejor a Sato o a Dolman por esos desajustes ¿Te preocupa toda esa acumulación de minutos que estás teniendo que dar obligado a jugadores muy importantes y que luego hay partidos en los que sí que se nota que aunque ellos quieren a lo mejor las fuerzas no terminan de acompañar? Bueno yo creo que que es evidente que pero bueno yo creo que es un partido que más tiempo han jugado incluso Sinlichuk otro día tenían 30 media no pero es partido así no yo creo que pronto vamos a recuperar jugadores y no vamos a tener este problema espero en este sentido y ha sido partido donde no podíamos especular mucho porque vamos ventaja física por ejemplo de Oliri con nuestros pequeños escoltas ha sido muy clara y Unicoromén podía parar en este momento estábamos pensando darle descanso pero ha sido partido muy justo como para arriesgarse no me atreví estaba una cojona Buenas noches Belimir hoy hemos visto un jugador que quedó de menos a más ¿esperas más de él? Él hace su trabajo muy bien estoy muy contento con él porque yo no sé que vosotros esperáis de él es un jugador de equipo defensivo rápido que nos da este nivel de defensa el problema es que cuando tiene que jugar 30 minutos como otro día no es porque nuestro nivel de juego sobre todo son nuestros pibos que tienen que correr tienen que hacer un esfuerzo tremendo son los que más lo hacen nuestros pibos son parte del equipo que más físico hacen no más que bases más que escoltas más que saleros entonces pues él es un jugador que es muy importante para rotaciones Vamos con la última pregunta Buenas noches entrenador visto en la tabla de clasificación la mejora del Barcelona el impulso de Unicoromén este partido de verdad esta victoria si cabe vale doble porque te pones a Gran Canaria más abajo y sigue la racha de los grandes preparando se puede decir que se está preparando un buen Valencia básquet para este duro mes de diciembre Bueno yo creo que todavía es muy pronto para hablar llevamos cuánto ocho jornadas hasta 34 queda muchísimo aquí en esta competición puedes tener dos semanas malas tres semanas malas y tener dos tres nos pasó año pasado y parece todo tan malo hay que seguir en la línea trabajar trabajar y tenerlo claro que es un camino difícil largo donde no va a ser todo camino de rosas y yo personalmente no esperaba un partido fácil y espero que vosotros que entendéis un poco más que público habitual también lo entendéis que es un partido difícil que incluso va a Olimpia Lluviana va a ser un partido muy difícil es un equipo que juega hoy con Partizan también partido muy igualado entonces no hay presa fácil yo creo que si equipo sigue con la línea de seriedad de dureza podemos esperar buenas tardes pero si bajas poco en esta competición cualquiera puede ganar cualquiera muchas gracias buenas noches